Muchas gracias a Comex Perú por la invitación, muchas gracias a los panelistas que me acompañan, gracias a todos por estar esta mañana con nosotros en esta cumbre de PyME APEC que se viene haciendo año a año. Realmente es un esfuerzo muy interesante de Comex que algo que nace de la APEC lo continúe año a año reforzando el mundo de las PyMEs en el Perú que es sumamente importante. Hoy día me acompañan cuatro caballeros innovadores que están liderando empresas de innovación a pesar de que en el Perú el 30% de las PyMEs están lideradas por mujeres, así que nos ha faltado un poco la cuota acá. La próxima tendremos que tener por lo menos una mujer para realmente representar lo que es el mundo de las PyMEs en el país. Yo quisiera que cada uno se presente rápidamente y nos cuente de qué va su empresa y un poquito para que el público se entere qué es lo que han venido haciendo en estos últimos años. Comenzamos contigo Horacio. Buenos días, ¿se escucha? Buenos días, mi nombre es Horacio Faudela, soy cofundador y CTO, jefe de tecnología de Turismo y.p. Turismo y.p es una red de mercados digitales para tours y actividades turísticas que nació en Perú, posteriormente se expandió a algunos países de Latinoamérica y también a España. Yo soy Raúl Alcalde, empecé a emprender a los 20 años tratando de construir el primer e-commerce del Perú, tratando de emular a Amazon, esto se llamó Plaza 21. Luego este proyecto mutó hacia lo que hoy es Mambo, Mambo es una consultora de innovación, trabajamos proyectos de transformación para grandes empresas y hace dos años y medio me tocó liderar la empresa familiar. Esta empresa se llama Sharp, es una empresa de diseño y ejecución de proyectos logísticos, que tiene más de 30 años en el mercado, además representamos a FedEx en el Perú y hoy me toca llevar a la empresa familiar al siguiente nivel. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Dipache, soy cofundador de la plataforma de pagos Kulki, junto con mi socia Amparo Nalbarte en el 2013 iniciamos esta plataforma de pagos, que lo que permite es a través de una integración con tu sitio web o aplicación móvil, poder cobrar en línea con tarjetas de crédito, débito de todas las marcas y un poco lo que buscamos nosotros en Kulki es dinamizar el sistema de comercio electrónico, simplificando cómo una empresa accede a este tipo de servicios. Bajando las burocracias, simplificando las comisiones y entendiendo un poco que para poder dinamizar el mercado hay que ser mucho más simples y creo que es lo que tratamos de hacer con Kulki. Así que eso es un poco el inicio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gonzalo Vegazo, soy el cofundador y CEO de Chaski. Hace siete años regresé al Perú. Antes había trabajado en Silicon Valley 13 años, en donde trabajé para varias startups, para varias compañías como Microsoft IBM, también para Google. Luego fui CFO del grupo AGE, de los señores añanos, y hace tres años y medio empezó a operar Chaski. Nuestra visión es ser la plataforma líder de entrega de paquetes en Latinoamérica con especialización en e-commerce y retail. Básicamente nuestra propuesta de valor es poder entregar los paquetes que ustedes compran a nivel de e-commerce en los diferentes medios lo más rápido posible. De hecho, lo estamos haciendo en algunos casos ya en una hora desde el momento en que una persona compra en un website. Y en estos tres años y medio hemos logrado la internacionalización de nuestra startup. Nosotros operamos ahora no solamente en Perú, sino también en Argentina, en México, y estamos iniciando operaciones en Chile. Muy bien, muchas gracias a los cuatro por su pequeña introducción y la introducción de sus negocios. Tenemos e-commerce, logística, medios de pago. Por ahí están los negocios que tenemos hoy día sentados acá, que los denominan ellos startups, con una diferencia con ser una pyme, en donde la velocidad de este tipo de empresas es mucho mayor, la velocidad de crecimiento es mucho mayor a la de una pyme regular porque tienen características especiales, muchas veces basadas en tecnología, pero sobre todo por el empuje de estos empresarios, estos emprendedores que tienen una visión más grande que la local. Y además, como vamos a conocer un poco después, ellos abren sus compañías a nuevos socios, están dispuestos a recibir financiamiento de socios y que participen de su compañía. Eso los hace ser mucho más dinámicos. Arrancamos viendo un poquito cómo es realmente innovar en el Perú. Si miramos el ranking de innovación, no andamos muy bien, puesto 71 de 126 en el ranking hecho por la INSEAD y por la Universidad de Cornell. Un análisis que hemos hecho desde el Ministerio de la Producción nos dice que los peruanos realmente tenemos una capacidad emprendedora muy alta, somos muy buenos para arrancar empresas, pero no somos tan buenos para escalar esas empresas. Ahí nos quedamos un poquito. Y si miramos la capacidad de innovación que hay en el Perú, ahí sí estamos un poco peor. Hay muy baja inversión en innovación, en IMAGE, lo que ha creado que haya poco talento realmente preparado para hacer innovación. Esa es un poco la perspectiva en cómo estamos a nivel macro. Pero hay ejemplos, como estos cuatro ejemplos que tengo acá al lado, en donde sí han podido hacer innovación a través de diferentes cosas. De repente tú, Horacio, cuéntanos un poquito cómo es que arranca turismo y cómo llegan a donde están hoy en día. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo quisiera, a través de dos breves comentarios sobre dos experiencias que yo tuve, desmitificar un poco el tema de las oportunidades. Se suele comentar y se suele decir que el Perú es un país de pocas oportunidades, que no hay acceso al financiamiento, que no hay redes, en fin, que no tenemos los emprendedores apoyos para emprender. Y bueno, eso es una parte de la historia. Es la parte que yo diría que es la parte en la que no nos debemos fijar. Definitivamente, sabemos que en otros países del mundo, los países más desarrollados, hay grandes redes de emprendimiento, los estados ponen cantidades ingentes de dinero para la inversión y el emprendimiento y la innovación. Hay mucha investigación académica, los bancos te dan dinero a intereses muy por debajo de los que se consiguen acá. pero nosotros tenemos algo que desaprovechamos y es que al carecer de todas esas condiciones para emprender, hay poco hecho y mucho por hacer y hay una gran ventana de oportunidad. En esa ventana de oportunidad es en la que yo basé los últimos dos emprendimientos en los que estuve involucrado. El anterior a este, al que estoy, que es Turismo y.p, fue adondevivir.com, que seguro muchos lo han oído. Y como verán, digamos, no hay una gran creatividad en esta historia. Es básicamente un portal donde la gente sube sus inmuebles para venderlos y otros entran y los compran. Es decir, no hay una gran tecnología, no hay una idea brillante, no hay un eureka ahí. Lo que hubo es un buen timing. Saber leer el mercado, conocer el momento y decir, mira, acá falta algo. Y se puede hacer sin muchos recursos, con lo que tenemos y vamos a hacerlo. Empujamos el proyecto y después de tres años teníamos a un fondo de inversión internacional tratando de comprarnos la empresa y fue la primera empresa startup digital en el Perú que se vendiera a un fondo de inversiones internacional. Entonces, no es cierto que no tenemos oportunidades, tenemos una gran oportunidad y la oportunidad es que hay mucho por hacer y hay poco hecho. El último emprendimiento que es en el que he estado involucrado con otros socios es Turismo y Punto P, que como les comentaba, es una red de mercados digitales, digamos, en cristiano. Era inicialmente una sola web donde pretendíamos dinamizar este segmento del turismo que no se había dinamizado, que eran los tours y actividades. Como sabemos, las otras dos patas del trípode, que son transportes y alojamientos, se digitalizaron hace muchísimos años y ahí hay, digamos, poco de paseo para innovar y es muy difícil, se necesita más tiempo, más recursos. Pero en la parte de los tours y actividades, nadie le quiso poner la mano porque son miles de empresitas pequeñas, atomizadas por todo el país, en realidad por toda la región, porque compartimos cultura y idiosincrasia con los demás países de Latinoamérica. Y nadie quería comprarse el pleito de ir y trabajar con 5.000, 10.000 empresitas pequeñas de toda Latinoamérica para llevarlas al mundo digital, enseñarles cómo se hacen las cosas digitalmente y vender sus tours y actividades online. Entonces dijimos, bueno, nadie lo ha hecho, es complicado, nadie lo ha hecho en Perú. Cuando nosotros empezamos, en realidad en el mundo, muy pocos se habían metido en eso. Dijimos, bueno, hay una ventana acá de oportunidad, algo podremos hacer y empezamos a experimentar. Lo primero que hicimos es una guía muy, digamos, clasificamos todos los tours y actividades, no los tours, los lugares turísticos y los destinos turísticos del Perú en una gran base de datos. Y hicimos una herramienta fantástica desde el punto de vista de la perspectiva del usuario. El usuario podía escoger los lugares que quería conocer, sin importar de dónde quedaran en el Perú, los agregaba como a un menú y apretaba OK, y el sistema le generaba la ruta más eficiente de viaje, usando temas de posicionamiento, distancias, etc. Y al final nosotros enviábamos, digamos, el usuario obtenía su plan de viaje con sus tours, con sus actividades y lugares por visitar, y luego el sistema le enviaba a los tour operadores en las zonas involucradas del plan de viaje del turista una solicitud de cotización. Y luego el tour operador enviaba su cotización al viajero una especie de subasta inversa. No funcionó. Así de sencillo. Teníamos una herramienta fantástica desde el punto de vista del viajero, pero ignorábamos el mercado y quisimos innovar. Posteriormente, pivoteamos a otro modelo de negocio y lo hicimos dos o tres veces más hasta que aterrizamos en el modelo actual que es el e-commerce. Es decir, no quisimos reinventar el producto, sencillamente coger los productos que ya explotaban los tour operadores en el mercado, evangelizarlos y llevarlos al mundo digital, y luego venderlos a través de múltiples canales en línea. No solo a través de nuestras plataformas, sino a través de otras grandes agencias online o de otros grandes portales locales, aerolíneas, en fin, a través de tecnología. Excelente. Aquí Horacio ha mostrado un poco la historia de turismo y un poco su historia de emprendimiento. Interesante cómo encontraron un segmento al que querían atacar, digamos, los tour operadores, y fueron probando, experimentando, fueron probando formas de llegar a atender ese mercado y conectarlo con los usuarios. Y eso es cómo se hace innovación. Escoges dónde quieres ir y empiezas a probar cosas. La tecnología, el mundo digital, te permite hacer eso bastante más rápido que en el mundo físico, digamos. Y es por eso que muchas de las innovaciones que vemos hoy en día están en el mundo digital. Raúl, tú tienes una historia de emprendimiento, hicieron un e-commerce bastante temprano para el mercado, me parece. Pero luego, ahora, te toca liderar una empresa ya consolidada, pero también estás pudiendo innovar desde ahí. Cuéntanos un poco cómo estás manejando esa relación entre una empresa consolidada y la innovación. Es un reto complicado. No siempre las cosas que determinaron el éxito de un emprendimiento y que la llevaron de ser una empresa pequeña a ser una empresa mediana, son las mismas cosas que van a determinar el éxito de que una empresa grande sea exitosa. Entonces, yo creo que para eso, y así como lo dijo nuestro ministro, como lo ha mencionado Horacio, tenemos la obligación de conocer a nuestros clientes. Y ese fue uno de los primeros grandes desafíos que yo tuve cuando llegué a esta organización. Sharf es una empresa que brinda servicios logísticos a empresas grandes. Pero también, como les comenté, operamos a FedEx en el Perú. Entonces, también llegamos un poco al peruano a pie, de alguna manera. Entonces, una de las primeras cosas que tratamos de hacer fue redefinir el propósito de la compañía. La responsabilidad de innovar en una empresa pequeña normalmente reside en quien la lidera. Entonces, una vez que esa empresa pequeña pasa a ser mediana, pasa a ser grande, y hay muchas personas que necesitan tener esa responsabilidad para que la innovación sea algo sostenible y natural dentro de la organización. Y por ahí, uno de los grandes desafíos que tuvimos luego de definir el propósito de la compañía fue identificar cómo queremos que sea nuestra cultura. Porque finalmente la cultura se define como el conjunto de valores, características y comportamientos comunes que tiene un grupo de gente. Y eso era lo que nosotros queríamos construir. Un grupo de gente, en el caso de Sharp, de más de mil personas, que pensasen de la misma manera, que tuviesen el mismo sentido de urgencia, que tiene liderazgo por hacer cosas diferentes. Entonces, un poco por ahí pasaba el reto. Y en el camino, ir conociendo a nuestros clientes. Así como teníamos grandes empresas de clientes, también teníamos personas, como todos nosotros, que tenemos necesidades logísticas que resolver. Y cómo diseñamos una propuesta de valor diferenciada para cada uno de esos clientes, era nuestro gran desafío. Naturalmente, tenemos una infraestructura logística pesada, de una empresa que tiene más de 30 años funcionando en el mercado. Entonces, ¿cómo utilizamos esos atributos para llegar mejor al consumidor? Y definimos que para el segmento minorista, que es el segmento a través del cual abordamos a todas las personas naturales, micro y pequeñas empresas, nuestra propuesta de valor iba a pasar por empoderar al usuario. ¿Qué es lo que necesita el usuario? Tener la posibilidad de tomar decisiones, de poder ver un pool de servicios y escoger. Entonces, así como hoy estamos preparando nuestras capacidades para hacer entregas en menos de tres horas, que es lo que el mercado demanda, también estamos preparando nuestras capacidades para que si tú eres una persona que vive en un departamento y no tienes quien reciba tus cosas, puedas recibirla en el punto más cercano a tu casa. Y si es que eres una persona que es muy sensible a variaciones en el precio, puedas decidir recibir tu producto tres días después de la compra y que el envío sea gratis. Entonces, nuestro gran desafío pasa por no solamente tener desde el liderazgo la capacidad de entender a nuestros clientes, sino que las mil personas que trabajan en nuestra organización tengan la capacidad de identificar cuáles son esos pain points que tiene el cliente para poder en el camino ir innovando. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos que hemos tenido en la organización y creo que estamos haciéndolo bien, pero toma tiempo. Claro, y es bastante más difícil cuando son mil personas a las que hay que modificarles un poco la metodología de trabajo como lo han hecho siempre. Ese es un reto grande que tienes, Raúl, y que veo que lo estás llevando bastante bien. Así que muy bien por eso. En cambio, Gonzalo, tú lideras una startup que comenzó hace tres años y medio, creo que mencionaste, comenzó como una propuesta tuya, tú eres el cofundador principal, CEO, y la has llevado de estar en un mercado local, comenzando acá en Lima, a un mercado regional. Cuéntanos un poco cómo ha ido ese crecimiento de Chaski. Sí, Gonzalo, nosotros nos definimos como una micro multinacional con el espíritu de startup siempre. A ver, hace cuatro años cuando empezamos a hablar de Chaski y de LIDEA, nosotros observamos dos cosas importantes en el mercado. Lo primero era que era inminente que Amazon iba a llegar a Latinoamérica. Y segundo, de que Amazon, una de sus banderas era el producto Prime, que es tratar al cliente espectacularmente, entregándole las compras en el mismo día prácticamente. Y observamos de que hace cuatro años, los operadores logísticos tradicionales, no estaban en capacidad de poder dar el servicio que Amazon necesitaba para Prime, por ejemplo. Entonces, esa era una buena tendencia que observamos hace cuatro años. La segunda tendencia que observamos era que el latinoamericano en general, y siempre pensamos en Latinoamérica, no solamente en el peruano, estaba empezando a tener sus experiencias de e-commerce cada vez más rápido a través de la penetración de los celulares. Y también por el simple hecho de que más gente estaba comprando online. Entonces, vimos que había una tendencia bastante interesante. Sin embargo, observamos que los operadores logísticos tradicionales estaban demorando en promedio entre cinco a siete días para entregar un paquete en Latinoamérica. Y porque había varios problemas. Desde, por ejemplo, las direcciones, a veces son bastante difíciles de encontrar. Por ejemplo, en el Perú no tenemos un buen estándar, y tenemos los famosos asentamientos humanos, en donde también se está comprando e-commerce. Hasta problemas ya típicos de tráfico y un poco de informalidad que tenemos en nuestras ciudades. Y el punto de la innovación para nosotros fue, oye, ¿cómo hacemos no una mejora del 10%, sino que mejoramos este proceso 10 veces? Entonces, si nosotros nos hubiéramos quedado en una mentalidad de solamente mejorarlo al 10%, probablemente hubiéramos mejorado de cinco días, que era el promedio, a cuatro días. Y nos hubiéramos sentido contentos, oye, lo estamos haciendo en cuatro días, o tal vez en tres días. Pero esa no fue la manera como afrontamos el problema. Nosotros dijimos, oye, ¿cómo hacemos que en vez de que sean cinco días, sea una hora? Y realmente romper el esquema mental que toda la industria y el e-commerce y la logística de última milla, como se llama el segmento en el que nosotros operamos, tenía en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo hacemos que la tecnología que vamos a desarrollar en Perú, que de hecho empezamos a desarrollar en Arequipa, y que ahora es desarrollar en Arequipa, en Lima y en Buenos Aires, tenga el punche de poder ser una disrupción muy grande? Bueno, después de cuatro años, yo me siento súper orgulloso de decir que esta tecnología, que es completamente propietaria, nos ha llevado a poder hacerlo, que en ese momento gestionamos como una visión. Y la llevamos al hecho de que no solamente lo probamos primero en Perú, lo desarrollamos en Perú, y lo canalizamos de acuerdo a las necesidades del consumidor peruano, sino que la primera prueba de fuego para nosotros fue presentarla al mercado argentino, que en el e-commerce es uno de los mercados más desarrollados de Latinoamérica, después del brasilero y el mexicano, y en donde ya existían fuerzas o empresas muy grandes como Mercado Libre, que había seteado una experiencia de usuario. Y logramos tener éxito y logramos nosotros crecer en Argentina. De hecho, con mucha alegría y a la vez mucha humildad, les cuento de que el negocio de Argentina para nosotros es el más grande ahorita de nuestra compañía, más grande que el de Perú. Y hemos empezado ahí en el año 2017. Y luego de esa prueba de fuego dijimos, ya tenemos un modelo bastante sólido como para enfrentarnos a un mercado aún más grande y más maduro como el mexicano. Entonces, en nuestra tecnología tuvimos que hacer algunos cambios, algunos adaptaciones, porque los mercados tienen sus especiales necesidades. De nuevo, pensando en qué era lo que requería el cliente. Y en México hemos empezado a operar este año, en donde también estamos creciendo a doble dígito y con todas las ganas de seguir siendo un embajador del emprendimiento peruano y un referente para cualquier startup peruana que quiera llegar a México, tienen las oficinas de Chasqui a su disposición. Genial. Genial. Cosas importantes que ha mencionado Gonzalo es la flexibilidad para poder crecer. Nuevamente, es un negocio basado en tecnología, lo cual le ha permitido crecer rápidamente y adaptarse a los consumidores y a los mercados a los que está llegando. Esa es una herramienta muy potente para poder hacer que tu empresa crezca. Cuando te basas en tecnología, es a veces más fácil crecer por la velocidad que se pueden hacer los cambios. Nicolás, Kulki. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo arrancó? ¿Qué procesos han pasado? Porque ustedes tienen un camino bastante interesante localmente. ¿Cómo han llegado a estar con muchos negocios? Bueno, el camino de Kulki ha sido básicamente prueba y error, prueba y error y te diría muchos, muchos errores y mucho tratar de siempre repensar nuestro modelo de negocio. Creo que desde el 2013 que nosotros iniciamos con Amparo, siempre retamos la manera en cómo estábamos planteando Kulki y no teníamos miedo en poder matar el modelo de negocio de la noche a la mañana si era necesario para poder enfocarnos en crear una propuesta de valor sólida que tenga sentido para el mercado y que nos permita ser escalables. Nosotros actualmente somos un equipo de 13 personas. Manejamos la operación de 3.000 comercios y afiliados a la plataforma de pagos. Procesamos aproximadamente en total 40 millones de dólares. Pero esto a todo pulmón ha sido desde un inicio que fue un empresariado de la Universidad del Pacífico, que fue el estudio más superficial que he hecho en mi vida porque una vez que he ejecutado lo que decía el papel, no aguantó para nada. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta de que cuando estábamos ejecutando lo que decía esa tesis, empezamos a hablar con la banca para poder integrar los medios de pago a nuestra aplicación y nos empezamos a dar cuenta que había mucho problema para la PyME que quería acceder. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que los costos eran muy inaccesibles, que era bastante complejo para una PyME tener que dar el 5 o 6% de su venta a la procesadora. Nos dimos cuenta también de que la afiliación a estos sistemas eran bien burocráticos, que había que todos los procesos eran contratos en papel, no había ningún proceso de afiliación online, hasta te pedían, creo, examen de sangre para poder darte el código de comercio. Y después nos dimos cuenta que para el cliente final, que era el que terminaba pagando y el que terminaba confiando en la PyME que vendía por internet, era bien complejo terminar la compra. No sé si les ha pasado a ustedes comprar y que les salgan mecanismos como Verify by Visa o ese tipo de soluciones, que lo que hacen más es inhibir el comercio electrónico que explotarlo. Entonces, nosotros mismos al darnos cuenta de estas trabas que nos ponían para implementar esta solución, dijimos, un momento, en vez de implementar lo que habíamos puesto en papel, ¿por qué no resolvemos esto que estamos viviendo nosotros en carne propia y ofrecemos un servicio que sea simple para el que paga, simple para el que integra, simple bajo las condiciones para el comercio? Y creo que es un poco donde, bueno, el lema hoy de Kulki es pago simple. Nosotros lo que queremos hacer es simplificar la cobranza de los negocios digitales en Latinoamérica. Pero nos hemos dado cuenta un poco, la prueba y el error ha sido eso, ha sido no enamorarnos de una idea de negocio y siempre hemos, desde el 2003 hemos matado cuatro ideas de negocio y esta es la tercera versión de nuestro API que tenemos y seguimos tirando ideas a la basura, pero es parte de poder seguir enfocados. Creo que un poco el rol del fundador y del emprendedor y la propuesta de valor es siempre estar enfocado en dar el máximo potencial sin distraerte de las cosas del día a día, pensando siempre en el largo plazo y entendiendo dónde estás agregando valor. Y me parece que eso es una de las claves para poder seguir creciendo también. Genial. Nuevamente, el enfoque en el consumidor, el enfoque en la propuesta de valor que le están dando a sus clientes, es sumamente importante. Entonces, vemos que sí es posible innovar en el Perú. Estos caballeros lo vienen haciendo, así como muchos más, que son parte de un ecosistema de emprendimientos basados en innovación. Estas son las llamadas startups. Que tienen, como les dije al inicio, una de las diferencias que tienen con una pyme tradicional es que aceptan inversión en su empresa y aceptan tener socios externos con los cuales no comenzaron. Ahí existen diferentes formas de financiamiento para este tipo de empresas. Los bancos no son el mejor camino y lo que se busca es atraer inversión de capital de riesgo. Les planteo la pregunta, ¿cómo han visto este panorama de financiamiento para las startups en el Perú? Y si ha podido ser eficiente. Doy algunas cifras para que entiendan el rápido crecimiento que ha venido teniendo este mercado, este segmento. A través de PECAP, que es la Asociación de Inversionistas de Capital de Riesgo en Perú, tenemos algunas cifras. En el 2016 se invirtieron 5.6 millones de dólares en startups en el Perú. En el 2017 pasó a 7.2 millones de dólares. Y la primera mitad de este 2018 ya está en 5.8 millones de dólares. Esto viene creciendo y creemos que hay mucho espacio para el crecimiento en este tipo de inversiones. Las inversiones promedio están en 350 mil dólares con las empresas valorizadas en promedio en 2 millones de dólares. Entonces, la idea es que estos emprendimientos se valorizan y reciben un financiamiento por un porcentaje de la empresa. Pero estos inversionistas no solamente ponen el dinero, sino es un capital inteligente, lo que los ayuda a hacer conexiones, a elaborar sus estrategias y hacer crecer el negocio, porque ya son parte de ese negocio estos inversionistas. Principalmente hay inversiones en e-commerce, en fintech y en logística. Justamente los tres segmentos representados acá en esta mesa. Horacio, cuéntanos un poquito cómo llegaron a conseguir inversión. Sé que tuvieron que ir por otros lados. Cuéntale al público cómo es que lograron recaudar inversión para turismo ahí. De acuerdo. Bueno, nuestra historia en ese sentido es más o menos la clásica. Empiezas con el ripio que te dan los amigos y los familiares para hacer tus primeras cosillas. Luego buscas a algún ángel, un potentado, alguien con bastante más dinero que... Un inversionista ángel. Un inversionista ángel. Alguien con bastante más dinero que tú que se deslumbre con tus maravillosas ideas, pero con muy poco para mostrar y decida poner un poco más para seguir creciendo. Y luego viene un proceso un poco más complejo y más engorroso porque ya entras en el mundo financiero y en los jugadores que hay acá. Y en mi caso particular, yo no soy, digamos, no me gusta liderar una empresa. Es algo curioso, pero no me gusta liderar una empresa. A mí me gusta concentrarme en la parte creativa y en la tecnología. Entonces, en mis dos últimos emprendimientos, uno de mis retos más importantes era buscar un socio que quiera ser el CEO de la empresa y que sea además uno bueno. Y aprender de él a la vez, porque sí es algo que me apasiona, aunque considero que no tengo el empuje y las características para liderar esta parte, digamos, de la empresa. Entonces, en estas fases posteriores al capital semilla y al inversor ángel, claro, en el Perú hay manera de acceder a capital. De hecho, los fondos del Estado a través de los concursos y los programas de emprendimiento son una excelente herramienta. Nosotros hemos tenido la oportunidad de acceder más de una vez a ellos y eran los impulsos que necesitábamos para no morir en el intento. Cada dinero que uno consigue en las diferentes fases del emprendimiento es un salvavidas. Es lo que te permite y te da oxígeno para seguir adelante. Y bueno, hay una progresión y cada vez vas aspirando y accediendo a fuentes de dinero más sofisticadas, más grandes, te vas metiendo en temas legales y para eso hay que contar con asesoría, mentores, redes, abogados, etc. Y todo eso se va resolviendo en el camino. No es algo que debe angustiar a los emprendedores, ni debe preocupar y hay que ir paso por paso. En la actualidad y ya hace algún tiempo atrás en nuestro caso en Turismo y.p vimos que como parte de nuestro modelo de negocio final, digamos después de haber pivoteado y tirado nuestras ideas a la basura cuatro veces, encontramos finalmente el lugar que nos correspondía y el modelo de negocio correcto. Y pudimos compararlo con otras experiencias en otros lugares del mundo. Pero a la vez nos dimos cuenta que teníamos un gran reto que era internacionalizar nuestro negocio, el tema de los tours y actividades y expandirlo a otros países de la región y eso demandaba una gran cantidad de dinero y esfuerzos de diferente naturaleza. Y ahí es donde nos dimos cuenta que en el Perú no podíamos acceder a esas cantidades de dinero y tuvimos que salir a Europa, constituir una empresa ya para poder hacer una red, construir progresivamente una red de instituciones aceleradoras, involucrar también algunos bancos interesados en el emprendimiento, acceder a una aceleradora especializada en el tema de turismo que fue quien finalmente a través de sus contactos y sus redes nos llevó al punto actual en el que estamos cerrando una ronda de inversión muy grande que nos va a permitir finalmente en un plan de negocios de dos o tres años si hacemos las cosas correctamente, por supuesto, lograr posicionarnos como la red de tours y actividades más grandes de Latinoamérica. Excelente. Buenísimo. A veces hay que mirar un poco más allá de lo que tienes al frente, tienes que buscar esas oportunidades y eso es determinante para un emprendedor y para un innovador. Raúl, tú tienes un problema un poquito diferente en cuanto al financiamiento de tu innovación. Cuéntanos, ¿cuál es esa diferencia del tener que manejar una empresa que ya existe? Es un reto para nosotros. Sharp es una empresa que tiene más de 30 años dando servicios logísticos y todo el crecimiento que ha tenido ha sido básicamente financiado por los flujos de su operación y por la relación que tenemos con bancos y ese es un gran desafío que siento que tenemos que resolver en el corto plazo para nosotros. Y les voy a contar sobre una estructura de pensamiento que uso para poder mapear un poco mis desafíos y es que nosotros como organización competimos en tres grandes mercados. Uno de esos mercados es el mercado de clientes donde todos ya hablamos de lo importante y lo relevante que es conocer a tu cliente, poder dimensionar el mercado y llegar a la mayor cantidad de ellos con un producto que les genere valor. Después también competimos en el mercado de talento. Bueno, en el caso de Kulki son 13 personas, estoy seguro que los 13 son unos cracks y seguramente es un gran desafío para Nicolás tenerlos motivados y constantemente pensando en cosas nuevas y botando ideas a la basura. A nosotros también nos toca la misma tarea con un poco más de gente y a todos y siempre está ese desafío por capturar y retener al mejor talento. Y luego este tercer mercado es el mercado que creo que cada vez va tomando más relevancia en un entorno dinámico que es el mercado de dinero. ¿Cómo hacemos para no limitar el potencial de crecimiento de nuestras organizaciones a su propia capacidad de generar flujos positivos? Los desafíos van cambiando en cada uno de estos mercados en función de cuál es el ciclo de vida en el que se encuentra el negocio. Hoy a nosotros nos toca sostener el nivel de crecimiento que estamos teniendo mucho más allá de los flujos positivos que tiene la organización. Entonces, sí es un desafío para nosotros salir a buscar capital en el mercado, salir a buscar inversionistas para poder mantener el crecimiento que venimos teniendo. No es una tarea sencilla porque tratamos de vender nuestra organización mucho más allá de la rentabilidad y los flujos que genera actualmente, sino vender la oportunidad detrás del propósito, que es algo que es mucho más trascendente de los resultados que venimos teniendo, los resultados que pensamos tener en los próximos 12 o 24 meses. Entonces, yo creo que por ahí viene un desafío, no solamente para la organización que yo lidero, sino creo que todos los emprendedores que estamos acá, una de las barreras que tenemos al crecimiento, y lo mencionaron al comienzo, es la liquidez. La mayoría de negocios y emprendimientos quiebra dentro de los primeros tres años, básicamente porque no tienen caja. Entonces, ahí hay un gran desafío para el que creo que nos tenemos que preparar. El mercado se está sofisticando en ese sentido. Hace ocho años cuando empezamos Plaza 21, buscar financiamiento era algo súper complicado. De hecho, creo que todo hubiese sido diferente si es que hubiésemos tenido inversionistas interesados en ese momento o por lo menos no supimos conseguirlos. Y ahora creo que existe cada vez mayor facilidad para la entrada de capitales a nuevos negocios. Entonces, es algo que debemos tener muy presente para poder explotar la máxima capacidad de nuestros negocios. el financiamiento interno para proyectos de innovación que no están, digamos, si todo el negocio genera un flujo y quieres destinar alguna parte de ese flujo hacia cosas nuevas que no están probadas, de hecho, que van a haber, digamos, alguien te va a levantar la ceja y te va a decir para qué estás haciendo eso. Pero eso es un reto de todas maneras. Gonzalo, cuéntanos cómo fue tu proceso y creo cómo continúa el proceso de levantamiento de capital para Chaski que ha podido crecer muy rápidamente, ¿no? Sí, Gonzalo, rápidamente en la visión de Chaski también tuvimos claro de que necesitábamos tener socios financieros porque si no no íbamos a llegar a donde queríamos llegar. Empezamos con capital lo que se llama Friends and Family que nos permitió financiar el primer año de operaciones y probar sobre todo la tecnología y llegar al momento en el que pudimos conseguir clientes, ¿no? Convencer a un cliente es un hito importantísimo porque ya indica de que hay algo bueno que has hecho y podrías conseguir una siguiente ronda. Luego hicimos una segunda ronda en donde logramos acceder a inversionistas ángeles no solamente de Perú sino tuvimos la suerte por mi pasado de Silicon Valley y convencer a algunos inversores ángeles de Silicon Valley y también de España. Y luego esto fue en el año 2016 y en el año 2017 hicimos una ronda ya mayor estamos hablando de un millón de dólares en donde entraron un fondo argentino que es NextCP Labs anteriormente había entrado también WIDA como parte del proceso de incubación en el que entramos con una nota convertible que es un instrumento que luego se convierte en acciones y entraron una serie de socios estratégicos para nosotros en el sentido no de que hicimos un acuerdo con una entidad sino con inversores ángeles de tamaño importante en los países en donde nosotros esperábamos operar porque sabíamos de que es probable que en el Perú podíamos abrir una puerta pero no necesariamente en Argentina o en México o en Chile y en este momento estamos ya en una ronda es público por eso no tengo ningún problema comentarlo estamos levantando 5 millones de dólares para fondear nuestro modelo de negocio en los siguientes 3 años y el tipo de inversor que estamos teniendo en este momento es fondos de capital en este caso no puedo comentar quiénes son pero es un fondo chileno que ya ha apostado por Chaski inclusive ya hemos firmado parte del acuerdo de inversión y también estamos hablando con otros fondos de México para poder completar la ronda entonces el proceso por lo general es un proceso en donde localmente si puedes acceder a capital estoy hablando de repente de los 350 mil hasta un medio millón pero luego hemos tenido que salir afuera a conseguir un financiamiento mucho más grande y también el proceso de decisión es un poco más sofisticado ¿cómo hacen para invertir en una empresa peruana? Chaski está establecido en Perú estos inversionistas internacionales si nosotros tuvimos que hacer una holding que es una casa matriz en Delaware la decisión de abrirlo en Delaware fue a pedido de los inversionistas que nos dijeron queremos que sea ahí y de esta casa matriz en Delaware penden las hijas que son Chaski México Chaski Argentina y todos los Chaski que vamos a tener en el futuro también Delaware tiene unas formas especiales digamos muy amigables para inversionistas de establecer compañías y es por eso que muchas de las compañías de tecnología en el mundo están establecidas en el estado de Delaware en Estados Unidos y eso es lo que te pidieron para poder manejarse con las reglas que hay por allá ¿no? eso es Sí, correcto los inversores necesitan un marco de referencia tanto legal que tributario que conozcan y eso es lo que nos pidieron y nosotros accedimos luego de analizarlo porque primero necesitábamos el apoyo de ellos pero también nos daba un marco interesante a nosotros y nos protegía como emprendedores también y aprovecho a responder una de las preguntas que han venido en el slide que cómo haces para llevar una PyME a escala global creo que una de los primeros pasos sería poder establecer la compañía en un lugar en donde puedas recibir inversión y todo el mundo sepa las reglas claras para poder manejar esa compañía de manera global porque van a haber inversionistas de todos lados ese es uno de los pasos Nicolás cuéntanos rapidito cómo fue el proceso de ustedes de levantar dinero de levantar financiamiento estuvieron en un programa de aceleración y luego qué vino bueno hasta el momento en Kulki somos como 30 socios es complejo pero fueron en tres etapas de tres levantamientos que hicimos el primero fue con Guaira también con Gonzalo el segundo fue de inversionistas ángeles y el tercero fue una composición de inversionistas ángeles y fondos de inversión a la fecha hemos levantado un millón de dólares y un poco lo que he aprendido en el camino ha sido básicamente levantar una ronda es un proceso tedioso donde hay que dedicarse al 100% uno de los fundadores sí o sí la última ronda de 500 mil dólares me ha tomado 6 a 7 meses cerrarla de pitch constantes diariamente a gente que podía que invertían tickets entre 20 a 50 mil dólares así que es un proceso de venta básicamente también donde no solamente hay que convencer al inversionista sino también paralelamente hay que mostrar un negocio dinámico que sigue creciendo que tiene retos y mostrar que esos fondos que están siendo levantados tienen hitos específicos eso es lo más importante de todos porque levantar por levantar no tiene ningún sentido al fin y al cabo si estás levantando dinero es para cumplir algún milestone que te va a hacer operar de una manera mucho más escalable que va a hacer abrir nuevos mercados que vas a conseguir 100 números de clientes o en nuestro caso 100 números de monto procesado en particular así que me parece que el emprendedor tiene una tarea muy importante de comunicar cuáles son esos hitos comunicar cuáles son esos destinos de los fondos y siempre buscar la escalabilidad del negocio apalancando en las futuras rondas de inversionistas que te pueden llevar a un siguiente nivel también y ahí de repente porque tú al comienzo dijiste cuando tenía un plan de negocio que realmente no fue lo que hicimos pero ¿cómo haces para que estos hitos sean bastante claros y no vayan a cambiar tanto? mencionaste como que número de ventas número de clientes nuevos que son hitos bien generales y no tan específicos de repente por ahí cuéntanos un poquito cómo es esa pensada en los hitos para recibir la inversión uno piensa entre 12 y 18 meses el uso de los fondos y básicamente a partir de ahí destina primero primero es para qué quiero los fondos es la estrategia de la ronda es por qué estoy buscando por qué estoy haciendo fondos obviamente que si es que cambio un KPI si es que en el proceso tú tienes un nuevo indicador que te va a medir el éxito es evidente que hay que no solamente comunicarlos a los inversionistas sino a toda la compañía de que este es el nuevo indicador que hay que seguir nos ha pasado mucho que para nosotros un volumen total procesado era un vanity metric una métrica de vanidad no reflejaba tanto como la última línea del negocio que era descontando las comisiones descontando eso era lo que nos dimos cuenta en una ronda de inversión que era lo más importante y eso lo empezamos a comunicar de una mejor manera entonces como todo hay que ser flexible al fin y al cabo muy bien hemos visto un poco que si es posible innovar en el Perú y que el mercado de financiamiento para este tipo de empresas viene creciendo pero también hay que ser flexibles en buscar financiamiento fuera del Perú también donde hay mercados más desarrollados y para eso las condiciones de la empresa del equipo de los empresarios tiene que estar acorde a las necesidades y a lo que quieren y lo que buscan estos inversionistas internacionales Gonzalo si me permites una mención a Startup Perú porque por lo menos las tres compañías hemos recibido apoyo de Startup Perú en diferentes momentos no sé si tú es un poco complicado para empresas como Sharp pero has invertido en Startups que han pasado por Startup Perú si de repente Startup Perú es un programa del Ministerio de la Producción en donde ha habido inversión en más de 300 emprendimientos a nivel nacional se ha invertido cerca de 20 millones de soles en estas empresas y a su vez estas empresas han levantado capital privado por 60 millones de soles entonces con un sol que se invierte de dinero público se están invirtiendo tres soles de dinero privado lo cual es sumamente importante hay cerca de 20 incubadoras y aceleradoras en todo el país que apoyan estos emprendimientos tres redes inversionistas ángeles que se han financiado de Startup Perú y ahora se viene financiando el establecimiento de tres fondos de capital de riesgo para que inviertan en empresas peruanas con eso la idea es poder armar un ecosistema de innovación y emprendimiento que todos los empresarios puedan tener acceso además hay diferentes fondeos desde Innovate Perú para empresas establecidas y otros fondos más de investigación y desarrollo a través de Concitec y otros fondos públicos también más especializados como Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura que es uno de los sectores que se quiere promover el Instituto Nacional de Innovación Agraria también que da financiamiento para hacer innovaciones en esos dos temas así que si hay un soporte del sector público también a este ecosistema de innovación a esta comunidad porque lo que se necesita para innovar también es la colaboración entre pares y entre todas las instituciones que deben formar el ecosistema con eso creo que cerramos este primer conversatorio sobre innovación en el Perú sueño realidad yo creo que es una realidad y acá estos empresarios nos lo han demostrado muchas gracias gracias gracias